¿Cómo están amigos? Por ahí nos vemos lo que es este domingo 30 de mayo por ahí en la fiesta del señor Herrera donde por ahí empezará con una bonita cabalgata a eso de las 12 del mediodía arrancando de la vulcanizadora, ahora si de la carretera Ocampo Tula posteriormente arrancaremos por ahí hasta llegar al rancho de la soledad y a eso de las 3 de la tarde por ahí habrá una rica comida de rancho donde también ahora si que habrá barbacoa, ahora si para todos los cabalgantes y a todos los invitados y de las 5 de la tarde en adelante por ahí empiezan las agrupaciones donde por ahí estarán tocando Lupillo Quintanilla ¿Qué tal mis amigos? Les habla su compa Lupillo, el rey del corrido para invitarlos este 30 de mayo en el rancho de la soledad, municipio de Ocampo, Tamaulipas donde estaremos festejando el cumpleaños del buen amigo el señor Herrera Allá nos vemos Quiero cuando muera, escuchen los tres Este es mi gusto y mi modo Mi caja latina, mi odio en vestido Y con mis alacas de oro En mi mano derecha, mi cuerno de chivo El otro, hilo de polvo Y con mi en la tierra, no habrá cosecha como esta Mira nomás que bonito es algo Me hace que en junio, tengo mi buena respuesta Tengo botellas cerradas Que traigo el gusto de veras De victoria a matamoros Se localizan mis tierras Y métales ahora al acorde, vamos Con buena limos Y chaleco de venado Para que San Pedro Le diga a San Juan Ahí viene el oro pesado Lázaro Cárdenas y su grupo Perla Negra Hola que tal mis amigos Les saluda a su amigo Lázaro Cárdenas El mero Ángel Corrido Para invitarlos Este 30 de mayo En el Rancho La Soledad Municipio de Ocampo, Cajolipas En el cumpleaños del señor Herrera Traigo blanca la nariz Porque vengo de una fiesta Ahí sobró hierba, anís y también mucha cerveza Animal que no conozcas ni le tienten las orejas Presentían se escaparía Al llevarlo a diligencia Bien custodiado ese día Ya sabían su inteligencia Que sorpresa les daría Se les fugó por la puerta Y los hermanos Banda Junior Que tal amigos nosotros somos Los Banda Junior de Salamanca Para invitarlos este próximo 30 de mayo A la Soledad Municipio de Ocampo, Cajolipas Al cumpleaños del señor Herrera Los esperamos Ten mi retrato y este anillito De tres piedritas Porque me voy Es un regalo Que yo te traigo Y nunca olvides Que te amo yo Lo que pasa es que ándale Porque ya llegué a mi tierra De los Estados Unidos Después de una larga ausencia La quería mirar mi madre Que tenía años de no verla Pues por ahí nos vemos En la fiesta de señora Herrera Lo que es este 30 de mayo Por ahí Ahora sí en el Rancho de la Soledad Grabando para Escuelas de Caballos Recuerden llevar su cubrebocas Su gel antibacterial Y por ahí nos vemos Grabando esta buena fiesta En Ocampo, Cajolipas Dios nos bendiga mucho Y a re buenos alcances Los hermanos Son de Ocampo Del Rancho La Soledad Radicados en Florida